Ante la mirada atónita de cientos de espectadores y un silencio impresionante por los diálogos que llevan a la reflexión, la obra Oleana, interpretada por el actor Bruno Vichir, abarrotó el teatro Pedro Díaz en la penúltima jornada de la décima edición del Festival Emilio Carballido. La historia de una lucha por demostrar su verdad y defenderla entre una joven universitaria y su profesor conquistó a los exigentes cordobeses que desde temprana hora hicieron fila para disfrutar del experimentado histrión.